En una mujer de fe, en una mujer de Dios, la vida adoración. Yo quiero decirte una cosa, que si tú eres del tipo de cristiano, gloria a Dios, que te conformas con venir a la iglesia, pero tú no oras, tú no vas a alcanzar esa fe. Gloria a Dios, le podrás decir a la montaña que se mueva, y la montaña se te va a reír en la cara. No, los predicadores no tienen esa montaña, eso no es así. Eso no es así. Porque si fuese así, yo me paro al frente del mole y digo, Dios mío, yo espero que llegue el maletín con un millón de pesos que me hace falta. Esa es mi fe. ¿Y tú te crees que Dios va a correr por a mí? No, mi hermano. Usted le puede decir al carro que llegue y el carro no llega. Usted puede decirle a la montaña, gloria al Señor, que se mueve y la montaña no se va a mover. ¿Sabes por qué? Gloria a Dios. Porque la fe no es una super fe de la que están predicando hoy en día. Muchos predicadores, muchos pastores y mucha iglesia. La fe es la que tú oyes la palabra. La que tú la internalizas en tu corazón y la que tú la ejerces. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Que las bendiciones que dice la palabra de Dios están destinadas y preparadas desde antemano. Gloria al Señor para el justo. ¿Y quién es el justo? El que practica la justicia. ¿Y quién es el que practica la justicia? El que vive de acuerdo a la palabra. ¿Y quién es el que vive de acuerdo a la palabra? El cristiano maduro. El cristiano sólido. El cristiano que está fundamentado sobre la ropa. Hay muchos cristianos que creen en Cristo, pero no viven como Cristo quiere que ellos vivan. Hace poco le predicaba un varón en la calle. El varón con una borrachera terrible. ¿Tú quieres a Cristo? ¿Sabes lo que me dijo? Yo soy cristiano. ¿Usted entendía de lo que te quiero decir? Hemos ido a predicar la visto. Con la cabeza así. Yo estoy apartado y soy cristiano. Yo una vez acepté a Cristo. ¿Cuánta gente en la emisora? No, Pacheco, ya yo hice la confesión de fe. Te quedaste en el primer paso. Donde la mayoría lo experimenta. Pero no adentraste al segundo paso. ¿Sabes qué, gloria a Dios? Hay una diferencia entre el cristiano y entre el discípulo. Aleluya. Hay una diferencia, perdón, entre el creyente y entre el discípulo. El creyente cree la palabra, pero muchas veces no la pone en práctica. El discípulo cree la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Y se niega a él mismo. ¿Qué dijo Cristo? Si alguno quiere ser mi discípulo. Oiga, bien, estoy predicando palabras. Mi alma, adora a Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo. O sea, esto no es obligado. Gloria al Señor. Hay unos requisitos. Número uno. Tienes que negarte a ti mismo. Aleluya. Y ahí es donde comienza la barrera entre el creyente y el discípulo. Por eso es que hay muchos cristianos montongos. Por eso es que hay muchos cristianos entebles. Por eso es que hay muchos cristianos pagodillas. Alabado sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque se quedan en el primer caso. Y no quieren abandonar el mundo. No quieren pelear contra su carne. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo, en los romanos capítulo 8, versículo 14, dice que los que son guiados, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Todo lo demás es creación. ¿Sabía usted eso? ¿Usted comprendía eso? ¿Sabe que hay gente que alaban y adoran? Pero ¿sabe que la verdadera adoración que busca el Padre es la que se adora en espíritu? Número uno. Y en verdad, estamos hablando que hay una adoración falsa y que hay una adoración de mentira. Dios le habló a través del profeta Mos. Al pueblo no voy a escuchar más sus salmódias. Gloria a Dios. Aborrezco, detesto sus asambleas. O sea, Dios le está diciendo a la nación de Israel, a través del profeta Mos, no me gustan sus reuniones. No voy a escuchar sus cánticos. ¿Sabe por qué? Porque ustedes dicen y no hacen. Alabados sea Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Está lejos. Estamos turbados. Estamos caminando como Marta. Alabados sea Dios. Aceptamos a Cristo. Le abrimos el corazón, pero seguimos nuestra vida en los deleites y en el sistema del mundo. Santiago, el medio hermano de Jesús dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cada vez que usted huye la palabra, usted está cargando juicio. Lo que pasa es que la mayoría de los predicadores no predican así. ¿Por qué? Porque están llenos de psicología barata, mucha filosofía, te tocan las emociones, pero no te estrujan las llagas. Yo no vengo a acariciarte. Yo no vengo a hacerle coquilla a nadie. Yo reprendo al diablo. Yo vengo a decirte que si tú quieres ir para el cielo, tienes que vivir una vida de acuerdo a lo que está escrito en las sagradas escrituras. Si no, cargando fieblia, te pierdes. Primer paso, negarte a ti mismo. ¿Sabes lo que enfatiza eso? Todo lo que te gusta, tienes que dejarlo. Tú lo ves, ¿no? Yo soy para la iglesia, yo soy siervo de Cristo. ¿Usted sabe lo que significa siervo? ¿Te digo la palabra? Esclavo. ¿Qué diferente se oye? El esclavo no tiene dominio sobre el patrón. El patrón tiene dominio sobre el esclavo. Ya tú no te ciñes tú, te ciñen él, te manda él. Lo que pasa es que el espíritu te abre y tú pichas pa' loco. Lo que pasa es que Dios te dice lo que no le gusta y tú sigas siendo lo que te da la gana. Pero mira, yo te vengo a decir una cosa. Esto se está acabando. Vienen las noticias de los días en Francia. Lo último, gloria a Dios, 80 muertos. Mira, el Madre de Dios, esto va a seguir pasando. Alabados al Señor, son señales del fin. Cristo la profetizó en Mateo 24. Y la iglesia está jugando. Alabados al Señor, aleluya. Tú tienes que afiscarte. Tú tienes que afiscarte. Yo no sé cuántos han visto el video. Que sale en YouTube un pastor predicando diciendo, hoy mismo puede ser el arrebatamiento. Avance el arrebatamiento. Y media iglesia se queda llorando y lamentándose. ¿Sabes por qué? Porque se quedaron en la etapa del creyente. Nunca pasaron a ser discípulos. Yo quiero decirte una cosa. Tú tienes que escoger la mejor parte. Tú tienes que dejar la changuería esa. Y meterte con Dios. Reprender al diablo. Reprender a los demonios. A la verdad y en espíritu y en verdad. Tú no puedes seguir viviendo esa vida de apariencia. Alabados a Dios. Hay gente que nos odia por el mensaje. Pachera que tú predicas muy duro. Mire hermano, yo no soy duro. Yo soy sensible, humilde, sincero. La palabra es la que es dura. El predicador no. A nosotros nos cuesta lágrimas, sufrimientos. Cuentas que se cierran, cancelamientos de campaña. Pero ¿sabes una cosa? Seguimos predicando la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Cristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al padecido por mí. Cristo dijo, yo soy la puerta. Alabados a Dios. Y esta palabra da un testimonio de mí. Eso lo dijo Cristo. Aleluya. Oye, Pedro estaba como carterado. Maestro, se están yendo. Le dijo a Cristo. Mira, se están yendo. Yo no sé que esta gente no quiere la verdad. ¿Y qué Cristo le dijo? A Pedro. Le dijo, Pedro, es verdad. Tú tienes razón. Voy a bajar la intensidad del mensaje. Que se están yendo. Le dijo, Pedrito, ¿también te quiere ir? Sí, sí, mío. Y alma, la verdad. Cuando él nos llamó, ellos estaban preparando las redes. Transporte CCC en las barcas. Gloria a Dios. Y le digo, vení en pos de mí. Ustedes son pescadores, pero yo no voy a ser ahora pescadores de hombres. Lo primero que hicieron ellos fue renunciar a su familia. Renunciar. Se dejaron las barcas solas y se fueron como unos locos a Jesucristo. Ese es el tipo de fanático que Cristo está buscando hoy. Gloria al Señor. Oh, mirá el amor a Dios. Ay, no, Pacheco, es que tú no puedes ser fanático. No, pero tú eres fanático de LeBron Chain. Tú eres fanático de Michael Jordan. Tú eres fanático de Kubrick. Yo soy fanático de Cristo. Cuando se abre el amor a Dios. Yo soy fanático de Cristo. Te hace falta fanático en este tiempo del fin. No fanático de hombre. Si hubiera más fanático en este mundo, el mundo fuera diferente. Tú sabes cuánta gente son restauradas. Allí está mi tía, mi tío, hombre presente. Quien yo era hace nueve años. Un adicto a droga, perdido. O una jeringuilla en las venas, perdido. Un momento de droga, robando. Era una parria de la sociedad. Estaba en el estercolero, en el pozo de la desesperación. Me dio en los churis, robando. Nadie creía en mí, alabados a Dios. Pero la mano de Dios me levantó, alabados a Dios. Si el hombre entendiera que el único que levanta al hombre se llama Cristo. Tú tienes que escoger la mejor parte de esta noche. Meterte con Dios. Hay que meterse con Dios, iglesia. Esto se está acabando. Mientras estaba en Mississippi. En una campaña hace como dos semanas atrás. Esos mexicanos son buena gente. Dios bendiga a los mexicanos si hay uno por aquí. Los puertorriqueños son buenos. Pero los mexicanos son buenísimos. Lo digo yo, hermano, que llevo entrando mucho a California y a México. Son bien buenos. Son gente buena. Que cuando vienen a Cristo se dan para Dios. Y esa gente, hermano, el patrón me dijo. No te vas a quedar en casa en la calle, te voy a hospedar en un hotel. Y yo, pues, gloria a Dios, yo no lo exijo. Yo no soy del tipo predicador que exige eso. Mi alma ahora a Dios. Yo creo que Dios abre la puerta y yo suple. ¿Verdad que sí? Me dejaron allá, pero al estar solo me dio más tiempo para buscar a Dios. Y comencé a ayunar, gloria al Señor, a buscar a Dios en el hotel. Y Dios me hablaba, me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? Lo que sucedió en Orlando, Florida, en la discoteca, va a comenzar a suceder dentro de muchas iglesias en los Estados Unidos. Dos. Dios mío, ¿cómo va a ser? Si la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. Sí, pero a tu momento. Pero van a ver iglesias que el ángel de Jehová va a estar de frente. Y en esas iglesias no va a poder entrar esos diablos. Pero van a ver otras iglesias donde ya Dios no esté en el altar. Donde ya Dios no está con ellos. Y Dios va a permitir que suceda eso. ¿Sabes por qué? Porque se tiene que cumplir una de las mayores profecías que dijo Jesucristo en Mateo 24. Que íbamos a ser aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. El que quiera salvar su vida, dice la Biblia, que la va a perder. Esto no es para darle miedo, hermano. Yo estoy preparado que en cualquier momento me peguen un balazo en la cabeza en una campaña al aire libre. Que me entren a apuñalar si lo quieren hacer. En Nicaragua comenzamos a hablar. Gloria a Dios, aleluya, en contra de la patrona. ¿Sabes por qué? Porque en esos días se vestían de aceite. La gente, yo no sé en qué rayos están pensando. Con aceite de transmisión y de motor dos y tres días sin bañarse. Dándole olor a la... Y así se todo se va a olvidar. Gracias.